Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Mira esos ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira esos ojos y lo que puedo sentir Límalo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Límalo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Dile que hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Tres amores ya no puedo ni respirar 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 Tres amores ya no puedo ni respirar